Conexión Aureyut con José Luis Juan Conexión Aureyut.com 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 o no, y Fale, que marcó con la selección portuguesa sub-21 ya ha entrenado hoy, con lo cual bueno, estará en el banquillo sentado, y por muchos goles que marque en Portugal, como no empieza a marcarlos aquí pues le va a tocar ver bastante fútbol sentado en el banquillo eso sí, ahora con esa modalidad que tenemos de calentamiento de 3 en 3, lo que pasa es que al final acaban entrando más o menos los mismos, ¿no? Chirino Joshua y compañía de momento sin noticias de Suero sin noticias de Groni, y por cierto si no me han engañado Bob Bulgaris vuelve mañana o sea que el domingo estará también en el palco de Castadia me imagino que viene a ver ganar a su equipo al Club Deportivo Castión ahora luego escuchamos lo que dice Dick sobre el Atlético de Madrid le pregunté yo particularmente, porque no los he visto jugar si juegan igual que los de Simeone ahora, que están jugando esto sí que es un 3-5-2 de toda la vida o un 5-3-2, lo de Simeone dos carriles, tres centrales pero de los de verdad, los medios centros desde luego de ofensivo no tienen mucho, pero bueno, les está funcionando y comentó Dick que no, que suelen jugar 4-3-3, pero están mejor clasificados que el Madrid-Castilla así que, como siempre, respeto respeto para los chavales de la Academia del Atlético de Madrid dicho lo cual, saludo ya a los invitados que tenemos hoy aquí Emilio Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Encantadísimo de la vida, ¿no? Que, en fin, que llegue el domingo la semana se hace larga, ¿no? Me imagino que en el cole los niños ya te preguntan, oye Emilio, para ir a los partidos ¿qué tenemos que hacer? ¿Tú que tienes ahí contactos? ¿No? Está de moda el castellán está de moda y no solo por el peso de la camiseta por la historia por el arraigo a la ciudad por el patrimonio todo aquello a lo que pelábamos antes sino porque el castellán juega muy bien es muy bonito de ver marca goles ataca y eso está atrayendo a mucha gente que hacía mucho tiempo que no se acercaba por por el club deportivo castellón que preguntaba el resultado ¿no? porque sabe que te interesa ¿no? ¡ay, ¿qué ha hecho el castellón? pero en sus planes del fin de semana no entraba a ir a ver a Castalia y ahora hay mucha gente gente que no me lo esperaba antes que me encuentro por la calle dice que te habla del equipo de cómo atacan de que hay opciones de que el Ibiza está fuerte pero el Málaga la federación le quiere ayudar ¿vale? ya están en dinámica ya están en dinámica alpinegra la onda ya ha ido más allá de los yonkis de siempre de los 2000 más los que se acercan cuando el equipo va bien ahora estamos ya llegando a a un estrato que yo esto no me lo esperaba ¿sabes? gente que es muy del Barça o muy del Madrid que le gusta el fútbol pero que a Castalia nos acercaban porque lo que ofrecía el castellón era un fútbol atractivo ni mucho menos si no tenían ese arraigo que tenemos nosotros esa vinculación y esos están llamando a la puerta son esos 2000 que se querían hacer socios esos que están buscando entradas para ver si se libera alguna y pueden ver al castellón de Dick sí, sí algunos han hecho tarde eso es el termómetro hay muchos sin nombre ¿no? no hace falta dar nombres ¿no? pero hay muchos que la camiseta se la solían poner cuando llegábamos al playoff o si el equipo de repente cogía una buena rachita al final y estamos ahí estamos ahí playoff ambientazo por todo lo alto recibimiento al autocar qué grande sois yo quiero una foto y tal pero luego septiembre octubre noviembre diciembre enero que si en octubre está la caza que si luego hacen toro que si no sé qué en fin siempre encontrábamos algo más interesante ¿no? pues todos estos hay muchos que yo veo que la camiseta ahora no se la quitan ¿qué tal? buenas tardes atacar creer disfrutar yo te digo una cosa Alejandro esos viajes tan largos que estás haciendo te recomendaría para tener más interacción con la gente que manda si te pones estas cintas que vendían antes de los idiomas de inglés si ponéis la cinta tú imagínate el stick up exacto tú imagínate lo que es ponerte la cinta sin fin desde aquí a San Fernando y volver llegas y no y coges a Robin Taylor y los dos hacéis una conversación ahí como si fueras de Manchester sí que es cierto lo único que casi te digo que me falta más que es vocabulario son palabras porque el tema de las frases y ver los principales pues mantener una conversación más o menos sin ningún problema pero además lo voy a tomar en cuenta lo voy a tomar en cuenta porque yo creo que aquí antes de Ibiza creo que ya el duolingo y todos estos creo que me los habéis pasado todas dos veces ya bueno es increíble lo que se ha conseguido en apenas dos meses porque al final el fútbol son resultados y son sensaciones son llegar ver que el equipo transmite que encima todo eso luego está corroborado por los resultados y como tú decías al principio al final esto ya está hirviendo ya es momento de tirar al arroz si queremos es que ir a Castel es muy divertido es muy divertido ves al equipo jugar bien ves a futbolistas que el año pasado parecían que eran buenos pero no lo demostraban como Raúl Sánchez de Miguel ves jugadores que no acababan de dar todo lo que se esperaba de ellos por lo que fuera y después futbolistas como Meduyanin que es otro nivel me da pena porque Meduyanin es lo que yo esperaba de Pablo Hernández me da pena porque claro Pablo Hernández hubiera sido perfecto ¿Pero da pena quién? Meduyanin no Meduyanin no me da pena que claro que nos haya llegado ese futbolista de jerarquía veterano que encima es que no se esconde fuera de casa porque ese tipo de jugador yo soy muy mayor ya entonces me acuerdo mucho de Fernando Guéz Colomer cuando Fernando Guéz Colomer llegó al Castellón yo empezaba en la radio y claro ha llegado Fernando y todos ¡guau! Fernando el mestre el mestre Fernando y los partidos de Castellón eran un escándalo eran un escándalo los controles que hacía cómo dominaba la llegada que tenía el hat-trick contra el Mallorca pero fuera de casa no lo buscaras ahí no estaba Fernando allí no estaba Fernando y la gente iba a ver a Fernando los rivales el Astig el Gandía viene Fernando y Fernando muy cómodo pero tú ves a Meduyan el otro día en Ceuta los hizo callar ¿eh? ¿cómo la pide? cómo esprinta cómo va al espacio nos hace callar lo ves metido en el partido y eso es un jugador de jerarquía no es sólo lo bueno que es técnicamente sino que encima quiere demostrarlo en cada partido tanto fuera como dentro y él es el que marca el listón porque es el amigo del jefe y es el que les dice a los chavales hasta aquí hay que llegar hasta aquí y los otros tienen que seguirle y eso es maravilloso y yo esperaba eso de Pablo Hernández porque encima hubiera sido la comunión perfecta Albinegro viniendo aquí en los últimos años y encima nos lidera pero no le dio pero eso es un ejemplo del fútbol que estamos viendo en Meduyan yo creo que condensa todo lo que es este castellón un castellón que quiere ganar un castellón ambicioso y un castellón bonito de ver sí, sí totalmente luego te preguntaré vamos a ir a la pausa pero sobre ya que ha sacado el tema de Meduyan y el otro día también lo preguntaba el lunes porque cuando vino aquí Diger Reuter él comentó que el papel de Meduyan es el que es que ahora circunstancialmente bueno está siendo el crack del equipo él es el que decide lleva el mando y dice ahora vamos para adelante ahora vamos para atrás ahora atacamos así ahora atacamos así pero comentó Dike bueno, sí, muy bien fenomenal él es un gran jugador pero él estará sentado en el banquillo él sabe que va a sentarse en el banquillo entonces yo una de las dudas que tengo es ¿qué otro jugador de la plantilla puede hacer lo que está haciendo Meduyan pues tenemos muchos jugadores jugadores con perfiles muy diferentes unos de otros hay unos que son de correr otros que es anteriormente no corrían tanto lo tocaban muy bien pero hacer Meduyan no es fácil y bueno seguramente si encontráramos ese perfil tampoco nos iría mal porque este chico puede lesionarse puede tener algún problema tiene 38 años en fin y tampoco está tampoco está de más por cierto Alejandro antes de la pausa cómo está el tema de la influencia de espectadores el asunto este de liberar los asientos acaba de funcionar porque yo leí a algún aficionado en redes sociales que decía sí está muy bien liberal pero cuál es el estímulo que tenemos los que liberamos el asiento no recuerdo bien cuando sacaron los socios el año pasado dijeron que si ibas al 80% te deban 20 euros de descuento para el año siguiente yo creo que este año es a base de no se te diría de 2 euros por partido o algo así que tendrás de descuento lo vas acumulando para ir de descuento creo que entiendas te hago un poco de memoria pero creo que es por así pero sí que es cierto que la gente más que también por esperar que les puedan dar algo de dinero sobre todo pues que el campo es lo más lleno posible pues la única forma es liberar hay veces que tu asiento te lo cogerán entonces cuando te dan esos 2 euros otros los guardarán para descuento o lo que sea en la tienda pero fundamental es que lo que están reclamando tanto Robin como Bob y todo el mundo es que cuanto más se libera porque es que si no hay gente que querrá ir y no podrá y no podrá acceder por el tema ese hay gente que lo libera enseguida sin ningún problema hay gente que ahí dice que tiene problemas que no sé claro o da fallos pero sea como sea que se rompan los como cada falta para hacerlo porque al final sí que es cierto que hay partidos que hay gente que se queda sin poder ir porque no hay sitios libres a menos donde los quisieran claro hay gente que a lo mejor puede ir o quiere ir a Golgata o a Preferencia a lo mejor solamente hay tribuna a lo mejor hay gente por tribuna pues vale lo que vale y por qué después hay localidades en Castellín que la visión es muy dificitaria sí de las formas cojas la localidad que cojas sea en tribuna o en Preferencia aunque te toque el quinto pino te aseguro que tú vas solo dos personas te puedes colocar huecos de dos personas donde quieras al final los encuentres entonces eso lo den es casi lo que cojas para ser posible que se haga esa opción de libre asiento porque es fundamental para lo que decimos siempre si con 6.000 gastan ya que es una maravilla animando con 8.000 y con 12.000 genera una atmósfera espectacular bueno vamos a la pausa a las 6 y cuarto de la tarde en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz esperamos en polígono Fadrell nave 69 Castellón ¿Y tú? ¿Dónde compras las naranjas? Eso ni se pregunta a partir del 15 de octubre y hasta mayo todos los domingos vuelve el Mercat de la Taroncha en las plazas Fadrell y María Agustina de 9 a 14 horas cítricos kilómetro cero sin intermediarios y recién recolectados ¿Te imaginas un sitio mejor? Me has convencido nos vemos el domingo Consejalía de Agricultura Ayuntamiento de Castellón para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja son los de Elite Cementos los de mejor calidad y de aquí producidos en Castellón los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad en Elite Cementos no solo venden cemento también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos Elite Cementos patrocina el deporte castellonense Elite Cementos Som Castelló Som de Castelló El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos la pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco En Plaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón con gran pantalla para los partidos Servicio domicilio al 964-2542-32 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco En Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír por ello te ofrecemos un servicio integral en materia educodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses Salud Dental Monfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento Salud Dental Monfort Plaza Belmar Mediterráneo 1 entre suelo 5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964-22-1003 Castellón En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio por eso en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peugeot.es Ven a Leon Auto Avenida Castell Bay 75 Eso Bar Restaurante El Chiquet Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim Información y reservas al 964-04-1147 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicast Suministros industriales de todo tipo Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato Servicast Ven y encuentra EPICS Material de protección y seguridad y herramienta eléctrica Servicast cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales Servicast 30 años de experiencia a tu disposición Estamos en Avenida Valencia 144 esquina Rambla de la Viuda Castellón teléfono 964-92-1080 y en la web www.servicast.es En Llanosluz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanosluz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanosluz 40 años dando luz Llanosluz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón I tú ¿On compres les taronxes? Això ni es pregunta A partir del 15 d'octubre i fins maig tots els diumenges torna el Mercat de la Taronxa En les places Fadrell i Maria Agustina de 9 a 14 hores Citris kilómetros 0 sense intermediaris i acabats de recolectar ¿T'imagines un lloc millor? Más convençut Ens veiem diumenge Regidoria d'Agricultura Ajuntament de Castelló Ya estamos de vuelta Son las 6 y 20 minutos en directo en Conexión Orellut aquí en Castellón Plaza por cierto se me ha olvidado en el sumario la introducción recordar los partidos tanto del B como del femenino el femenino juega el domingo a las 11 de la mañana frente al Cádiz y el Castellón B juega en un campo donde ha jugado muchísimas veces el primer equipo del Castellón como es el Guillermo Molaue de Gandía el domingo a las 6 de la tarde y con la obligación de espabilar el otro día se acabó suspendiendo el partido frente al Soneja con lo cual verse allá abajo siempre es muy complicado para los chavales y hay que empezar a ganar ya para salir de esa parte baja de la tabla clasificatoria retomamos un poco el hilo antes de la pausa Emilio a mí se me queda también esa cuestión quiero escucharte ¿quién es el que tú crees que es más parecido o puede hacer las cosas que está haciendo Meduyanin ahora mismo frente al ataque como segundo delantero como hombre libre digamos pues que tenga condición de delantero es decir que tenga colmillo y que al mismo tiempo tenga capacidad de asociación yo creo que Cristian Cristian podría jugar en esa posición lo que pasa es que no es tan dinámico como Meduyanin y Miguel el otro día ah jugar con dos puntas Miguel y Miguel utilizarlo de Meduyanin sí sí por ejemplo de Miguel se asocia mejor creo yo que Cristian y tiene ese punto de hacer mejores a sus compañeros pero después tienes que buscar el punta de referencia necesitas alguien que te rompa no sé si a lo mejor juega con Raúl Sánchez y de Miguel por dentro los dos porque Traoré todavía hay que ver es que hay que verlo a Traoré a Falé a Gronin tienes que ver como entran es que no les están dando opción de jugar Dick tiene a sus hombres los hombres de Dick y después en las rotaciones están muy marcadas yo no sé el motivo son gente también que ha llegado tarde y que no hace la pretemporada a lo mejor les falta conocer mejor los conceptos de Dick el tono físico no lo tendrán y subirse a un tren a un expreso es difícil pero son futbolistas que en algún momento tienen que entrar porque está claro que esta forma de jugar tan atractiva tan agresiva tiene que suponer un desgaste enorme para la primera unidad ahora los que vienen desde el banquillo en algún momento tienen que decir aquí estamos nosotros cambio relevo porque van a llegar sanciones por tarjetas lesiones musculares que ya ha habido dos con Cristian y Alberto que eran dos titulares y esos futbolistas tienen que empezar entrando puede ser Falé puede ser Traoré puede ser Jeremy que de momento está siendo un primer extremo también ha estado lesionado Jeremy esto es simplemente hablar por hablar como diría aquel yo creo que seguramente una influencia grande en esas dos lesiones de Alberto Jiménez y Cristian es el ritmo el no estar habituado a competir a esa velocidad son dos jugadores más diésel no son dos jugadores explosivos y bueno es que al final es un cambio radical como jugaban el año pasado recuerdo que Cristian Rodríguez lo lateralizaban mucho para sacar la pelota tenía mucha libertad se pegaba algunas carreras es verdad pero tampoco con ninguna obligación y hoy en día cuando pierde la pelota estaban todos pero como posesos y en relación a lo que decía Emilio Alejandro del tema físico no sé qué impresión te dio a ti en el campo Traoré pero físicamente es un portento es un tío que por arriba las pelea todas que para tumbarlo ojito es potente le gusta también ir al espacio yo he visto un par de fotos del Castanier y este Castanier cuidado que este también tiene un físico impresionante es decir que si vamos a por eso también tenemos gente de ese perfil en la plantilla sí pero sí que es cierto que Traoré fue un poco fue vertical intentó dos o tres veces pues ir e intentar doblar una le salió una de rebote otra no le salió pero vamos se pide a la gente con Wakao en Jeremy la gente que está ahí cerca del área se les pide eso que regaten ahí que intenten buscar ahí la defensa no que esas cosas las se van haciendo el campo pero perder el balón intento ver a veces yo bueno si lo vi no digo que fuera de forma fuera de sitio a lo mejor pero bueno si llevo 20 minutos solo está entrenando y no ha jugado partido oficial más que esos minutos tengo claro que como a otros pues les costará igual que a Chirino Chirino yo cuando lo vi en Melilla digo madre mía este no ni defiende ni dos dos regalos es el Joshua que hizo un gol parecía Maradona cuando hizo el gol pero luego defender pero Chirino también se equivocó dos veces y una de las dos veces hizo que una contra y algo tuvo que hacer penalti porque he perdido dos veces pero vamos ahora ha cogido ritmo Chirino también está excepcional pues pasará el mismo con todos y lo que comentaba es el tema de Miguel de Miguel no puede jugar ahí como como medio porque tú habías dicho muy bien que Cristian sí que Cristian puede ir por todo el campo puede lateralizar por eso a un ladito yo creo que es más ir por libre entonces mejor Cristian de Miguel puede estar libre por el centro para recibir pero no para como a mí me no se pone en el sitio de Manu y coge a Manu y me dice tú ahora yo estoy aquí tú ahora te manda y tú te vas para dentro el otro día en Ceuta se pone el Ceuta 1-0 y eso que comentas tú de la banda lo ha hecho muchas veces Medullani pero él por no sé supongo que en ese momento él está ahí en el campo detecta cosas que nosotros no somos capaces de ver a través de la televisión o desde el campo y él dice voy a meterme en el área vamos a jugar con dos delanteros y a partir de ahí el Castellón empata y se pone por delante en el partido es decir yo planteé lo de Miguel porque Cristian es un centrocampista y de Miguel es un delantero con lo cual si tú eres delantero estar dentro del área para ti es una zona de costumbre sin embargo un centrocampista es un centrocampista por mucho gol que tenga que se puede acoplar a esa posición por supuesto pero por eso he planteado lo de Miguel no porque tenga nada contra Cristian sino que Cristian es un centrocampista que le pega muy bien a la pelota que la toca hace unos cambios de orientación impresionantes pero no es un delantero él ha jugado siempre en la otra línea más atrás pero Cristian lo que tú dices es él no está tan habituado a eso y de ir tanto a lo mejor entonces como le puede costar más a lo mejor pues le puede venir mejor un juego tipo médium en la cual está por donde quiere cuando quiere descansar puede descansar un poquito mientras que si juega seleccionando el capo con este equipo no puede descansar ni para atacar ni para defender medio de vez en cuando descansa un poquito se queda arriba luego baja entonces por eso también tiene bastante más recorrido físico durante el partido para la edad que tiene por eso yo digo que puede ser Cristian puede que descanse pero es como Messi los jugadores veteranos de tanto jugar al final ya prevén lo que va a pasar y él se le ve es decir él ya ve la jugada antes que los otros la ubicación no es por azar no es arbitraria no moviendo por el campo ya me cae la pelota no lo que dices tú José Luis yo creo que él detecta porque ya es entrenador ya está pensando como entrenador de hecho ha venido con Vic supongo que para acabar de formarse como entrenador y él detecta pues este equipo aquí está el error aquí está el fallo aquí me voy a colocar y voy a hacer daño claro eso Cristian no lo va a tener ni de Miguel tampoco ahí podemos tener una dificultad si no estuviera un futbolista que en este arranque es capital porque pesa muchísimo manda en los partidos y encima aporta asistencias aporta goles tiene un peso específico en este club deportivo Castellón donde como la cosa va tan bien ahora estamos pendientes de bueno y los que vienen qué y los de otros qué sabes esa necesidad de saber y si la cosa se girará porque puede pasar y va a pasar que eso lo ha dicho muchas veces también Dick es decir ahora la cosa va bien pero en algún momento las cosas no van a ir bien eso pasa en el fútbol pues la pelota irá al palo nos pillarán el truco pues alguien tendrá que conseguir revertir la situación pero eso del truco eso de pillar el truco el otro día Iván Capos decía es que como entrenador yo le decía como entrenador tú cómo planteas el partido me imagino que uno es entrenador ve a un equipo sobre todo si lo has visto varias veces y dice a ver si estuviera yo en el otro banquillo cómo plantearía yo el partido para meterle mano a esta gente y decía a ver aquí es que hay dos opciones si tú vas como vino el intercity por ejemplo en la primera parte y presionas alto y tal nos metieron en un lío y se pudieron poner 0-2 en el marcador perfectamente claro ahora ves y aguanta 90 minutos y claro el Castillo se encuentra eso y dice vale no os preocupéis nuestro portero la puede poner a 60 metros a la espalda y que corre Raúl Sánchez que corre Jeremy y encima si pasa una hora y no hemos marcado tranquilos aquí en el banquillo tenemos otros dos rapiditos que van a salir frescos que a lo mejor quedas 0-0 pero eso es lo grande que tenemos ¿no? sí sí sobre todo y yo me hace gracia porque cuando estaba allí en Ceuta lo clásico hablas con gente aficionados antes de empezar el partido y lo clásico es que te dicen vamos a ganar os vamos a ganar lo lógico y normal y yo digo yo no sé si vamos a ganar o vais a ganar vosotros pero que si os aseguro es que nosotros vamos a marcar un gol porque vamos a atacar y vamos a meter un gol y a lo mejor nos ganáis y luego me dicen no hoy no vais probablemente es partido sin cajar un gol y dicen hoy ni eso y digo mira vais a ganar como si ganáis lo que sea uno pero un gol nosotros vamos a marcar ¿por qué? porque lo que estamos comentando es que nuestro equipo está hecho para para atacar y algún día nos quedamos portería a cero pero lo lógico es que marquemos uno más y algún partido nos marquen más pero lo lógico es el planteamiento es este y de momento está saliendo el Ceuta no fue tan agresivo como el Intercity y eso que jugaba en casa pero con pelota fueron muy buenos la segunda parte sí que fueron más agresivos pero con pelota fueron muy buenos y ahí el Castellón sufrió porque a pesar de apretar a pesar de morder no conseguía robar no conseguía robar entonces el ritmo no lo marcaste tú te lo marcaban y eso es un escenario de partido que hasta ahora no hemos visto porque hasta ahora se jugaba siempre lo que decía Mendullón y lo que decía el Castellón siempre ponía el ritmo alto y será por aquí o por allá pero te voy a pillar y el día del Ceuta costó y ahí se vio el cuajo del equipo y el banquillo del equipo ahí fue a Chicaragua es decir tú hay un momento donde Villermosa ya no da donde Gracia todavía no tiene no tiene el tono que tienen otros compañeros y los dos cambios que tú haces son Jeremy y Cristian que el año pasado en un equipo que estaba un partido de subir a segunda división eran titulares el crecimiento es notable es decir dos jugadores básicos el año pasado eran suplentes y aparecen y quitas a dos jugadores que tienen tarjeta para seguir apretando apretando así como Oscar saca una tarjeta en la primera parte un central pero los otros los que saca Medun y Malfoy creo que le tengan tarjeta los quita para los que entran que sigan apretando apretando no pudimos porque perdimos el gremus del partido no llevamos lo incitio no lo llevábamos pero la idea es esa que llevaban tarjeta da igual que se llame Medun que se llame Foto Min Minito fuera y los que entren a seguir apretando para que estén frescos y sin tarjeta y si seguimos jugando y si tú decías y si no está Medunyan ¿en quién? y si no está Calavera? y si no está ¿quién puede hacer esa función? Gonzalo bueno por la forma de jugar como portero libre que tiene una serie Min Minita es esa porque Calavera está en un nivel está haciendo cosas que ya se le vio cuando tenía 19 años jugado con Oscar Cano cuando hacían la esa tura era la mitad de persona que es ahora claro era primero tenía tres veces menos cuerpo y después tenía al lado a Carres Agrador que le iba marcando ¿vale? tácticamente pero él ya tenía ese pase que tienen la gente que se ha quedado en Can Barça que bate líneas ese pase ¿vale? a un toque y dices ostras como lo ha visto y que saltaba pero ahora tiene el poderío físico que ha ganado el Atlético de Madrid con la edad también y es un tío ya hecho y ahora le dejan le dejan dispararte también no solo le dejan le obligan lo obligan le obligan claro le dicen no no tú no puedes conformarte con darte el pase al de al lado mira para adelante sí y también es un perfil muy específico que acelera mucho el juego del Castellón muchísimo porque para que llegue la pelota a esos interiores a esos medias puntas a los que viene a recibir alguien te la tiene que dar en ventaja y es cara a ver a qué rápido el Castellón está bien colocado y los interiores siempre reciben de cara pero gracias a ese pase que filtra ese pase que hace avanzar mucho al equipo que es el de que ha crecido muchísimo como jugador muchísimo se la ha criticado mucho pero al final cuando estás en el medio también depende de las ayudas que tengas es decir y como esté el equipo plantado sin balón con balón etcétera eso me he tratado de comentaros la pasada temporada es verdad es que estaba solísimo claro decía no es que Calavera pierde pero cómo va a perder balones si a ti te presionan tres tíos y no tienes a nadie cercano para un pase de seguridad mínimo y claro encima pitábamos cuando tiraba hacia atrás pero es que ¿cuántas opciones tiene de jugar hacia adelante? que es lo que ahora tiene ahora tiene siempre muchas opciones para jugar hacia adelante mucha gente por delante pero yo os digo una cosa yo creo que el único insustituible a día de hoy es Meduñanin porque volviendo un poco a lo que hablábamos hace un momentito este es el que te saca de los momentos chungos este es el otro día contra el Castilla igual en casa es que fue un escándalo pero este es como yo digo este es un amateur que está jugando con cadetes es que va tan sobrado el tío por eso os preguntaba si un día no lo tenemos y coincide estos tienen que estar todos cuando juguemos contra el Ibiza y contra el Mádaga otra vez y nos juguemos el ascenso directo vamos hay una serie de jugadores vamos son indiscutibles a día de hoy 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 sí hay que ver si otros pega una patada a la puerta y acaban como titulares ¿en quién tienes fe tú por ejemplo? y yo es que quiero ver a los nuevos quiero ver a a los tienes alguna previación no sé por perfil a ver yo lo que me han contado vale eso que me han dicho vale en cafeterías de Castellón que Traoré es un pepino que Traoré es muy buen futbolista y viene de un equipo que es el equipo belga donde suca vale donde moja el Brighton que tiene muy buen ojo para ese tipo de futbolistas y ya sabemos la relación que hay entre el Castellón y el Brighton que seguro que desde allá cuando llamaba oye ¿qué puedo traer? ¿o qué puedo fichar? mira esto ¿vale? y yo tengo mucha fe en Traoré y después yo creo que Falé tiene el caché es jugador de la selección portuguesa que tiene muy buena cantera pues hay que ver los portugueses que cuando salen son un poco salen de su país son un poco peculiares ¿vale? pero no sé todo ese cuece todo es lo que está diciendo José Luis estamos hablando de Medum estamos hablando de Calavera estamos hablando de Mollita de Villar estamos hablando que el peso por muy buenos delanteros que tengamos bien sea Falé Traoré etcétera yo creo que los que llevan el peso del equipo de aquí a final de temporada tiene que ser esa media media punta esa media son los que en teoría han de aguantar al equipo la defensa puede cambiar alguno la delantero también pero es que nos van a ayudar ¿y de los medios que no están jugando? no podríamos decir Julio Garacia que ha jugado menos y es el último pero ha empezado a jugar ahora pero está cogiendo la rueda entonces es que hay un momento que cuando estén todos pero Julio Garacia es un poco diesel ¿no? sí pero las cosas vamos yo siempre me gusta hablar claro a día de hoy por lo que yo vi en Ceuta el otro día mi opinión es que no le puede quitar el sitio en la vida a Calavera hoy teniendo como referencia el partido en el que hemos visto salir de inicio a Gracia si tuviéramos una pelea un combate a ver quién juega de inicio es que no es un sitio yo pensaba que también Julio podía ser Julio García que podía ser el recambio natural podía ser de Calavera sin embargo tres o cuatro veces Julio recibió al lado casi de espaldas y con un quiebro girándose dos notas veces lo hizo se fue de la defensa y se fue hacia adelante yo creo que es más un jugador más de venir para arriba que de jugar por delante de la defensa yo pensaba que Julio podía ser entonces ahora mismo el otro día al final cuando cambian el que se queda ahí en medio también es pues entonces lo tiene peor si es un ocho lo tiene peor porque vas a quitar a Meduñani vas a quitar Mollita Villahermosa Cristian bueno para final son partidos que entre todos pues en segundas partidas Yago, Yago, Yago Juárez Sabadell ha jugado en el medio centro pero es otro perfil de hecho por eso a los de la defensa le gusta mucho que es tirar para arriba porque ya jugando el de medio centro pues tiene más llegada y lo que pasa nos enteramos que tiene tiro el día del deporte también pero al final es un jugador que en los últimos minutos el último cambio que hizo pues para que encajar con Chirino de defensa central de esto con Granero etcétera al final lo puso unos minutos por delante de la defensa pues para aguantar junto también puede jugar ahí pero vamos muy difícil o tiene que cambiar algo en este juego no sé del equipo porque es Calaveras según otros van rotando y pueden ir cambiando Villahermosa Julio Muita etcétera es el sitio de Calaveras yo creo que es lo más difícil de encajar en una personilla sí Calaveras estará diciendo yo lo que quiero es como el año pasado lo jugué todo pero si tenemos que jugar el playoff también quiero jugarlo todo porque pobre creo que llegó también aparte un poco quemado sí pero sí puede haber jugado un minutito más también antes de ir a la última pausa y hacer la alineación quería preguntaros ¿será esto una lucha cerrada con Ibiza y Málaga o es pronto para hablar de todo esto? yo creo que se pueden enganchar eso lo sabemos dentro de 10 partidos a lo mejor podemos si el Murcia se engancha si los filiales se enganchan pero el resto de equipos yo creo que son quitando aparte los filiales o en Murcia no sé si alguno más se irá al ritmo de Málaga o Ibiza porque tú cuentas que si perdemos si perdiéramos ahora tres partidos seguidos nos plantaríamos en la jornada 11 con 22 puntos dos puntos por partido media inglesa 38 puntos en la final temporada con lo cual ahora podéis perder tres partidos pero el problema no sé ser el problema es que los de detrás también están haciendo casi medias inglesas con lo cual yo creo que los candidatos en este momento se puede juntar alguno más de filiales en Murcia y aparte los otros dos no sé si habrá alguno más no sé claro pero todo esto nos lleva a un horizonte en el que no puedes cometer errores en el que prácticamente te vas a jugar el ascenso en un playoff el ascenso directo estamos hablando yo creo que el playoff tiene que aquí haber un cataclismo no sé tiene que haber una movida tremenda para no jugar el playoff simplemente con la inercia que lleva el equipo pero hablamos del ascenso directo tenemos que ser ambiciosos porque el equipo huele a eso ascenso directo por lo menos a pelearlo es jugar un playoff durante la liga contra Málaga que le hemos ganado ya en la ida y contra Ibiza y luego no perder un partido tonto en el que puedas perder el factor ventaja que tienes ahora de los puntos ¿no Emilio? ellos llegan con el respaldo económico de la liga con el profesional cuando bajas de categoría te dan un dinero para compensar y si lo inviertes bien vas a estar ahí arriba compitiendo y más que el Málaga que a Ibiza subió bajo el Málaga igual que en su día de deporte como llevas ya varios años en categoría profesional creo que recibes más dinero todavía pero el Málaga me parece a mí que lo ha puesto todo en rojo el Málaga este año lo ha puesto todo en rojo y esas cosas ¿qué dijo el director deportivo? sí, sí es que esas cosas en la segunda parte de la temporada cuando palmas dos partidos ahí viene el canguelo ahí viene el canguelo un director deportivo un directivo dijo que ojo que si no son de este año nos vamos al carajo lo dijo bien claro lo dijo una persona Loren Loren lo que acabas de decir tú y las segundas vueltas son muy tradicioneras es decir ahora está la gente en dinámica pero las segundas vueltas llegan los jugadores descolgados de segunda división ah, que claro pues venga voy a reengancharme los equipos de abajo empiezan a sacar puntos de no sabes de dónde ¿vale? porque empiezan a jugarse la vida y ahora tú te explotas y cuando llegas al final ya vas en el cagallo vas ahí cogiéndote bueno ya pasó al Castellón le pasaba los últimos partidos ya era 1-0 y que no pase nada 1-0 y que no pase nada y todo el mundo juega con mucho miedo cuando llega la ola de la verdad llega el vértigo y ahí depende de la presión que tú te autoimpongas y no es lo mismo y aquí lo sabemos bien una presión por sobrevivir que es lo que le pasa al Depor o lo que le pasa al Málaga que la presión que se está autoimponiendo el Castellón del Castellón de Pop que es una presión positiva de ilusión de quiero ganar de si no subo no va a desaparecer el club el enfoque es muy distinto muy distinto no es coger el papel de no quiero ser favorito no no quiero ser favorito pero porque quiero disfrutar de esto no es tengo que subir me autoexijo subir eso si si se gira lo que dices tú una mala racha no se cumplen las expectativas estos están ahí marcando un ritmo muy alto yo no los puedo no los puedo alcanzar puede ser perjudicial para ellos si si totalmente es que estas cosas pasan no sé si ocurrirá pero en el caso sobre todo del Málaga lo típico alguien de arriba dice oye chavales que aquí nos jugamos mucho que hay que apretar y tal y bueno eso hay que saber sobrellevarlo cuando además vienes de un descenso que el descenso también es una dinámica negativa fea y no solo eso son 30.000 personas en Málaga la gente se ha volcado ole por ellos es un histórico han sabido leer el momento hay que estar están vale pero ellos vienen de otro mundo es el mundo de la liga de fútbol profesional y te digo más y entonces para ellos ya vienen de descender habiendo hecho un equipo donde se gastaron un pastizal fichando jugadores vamos seleccionados de los que habían destacado en diferentes equipos de la categoría aquello por las razones que fuera no cuajó creo que hubieron tres entrenadores si no estoy equivocado quiero decir que aunque no quede ninguno o quede uno o dos todo eso está ahí todavía un poquito respirándose en el ambiente tú tienes que digerir jugar contra la Antequera cómo nos costaba nosotros jugar contra el Segor o jugar contra el Corborriol ¿sabes? y ellos están en esa fase de jugar contra el San Fernando antes de su entorno pero nosotros ¿qué hacemos jugando con estos? ¿qué hacemos nosotros en estos campos? ¿qué hacemos nosotros en Lignarejos jugando? porque sí que llegaron toda la grada pero eso adaptarse a esta categoría no es fácil no es fácil y cuando estuvieron en Champions algunos de los que estaban allí están en activo son mayorcitos pero están en activo por ejemplo Cazorla está en el Oviedo Pellegrini por supuesto sigue entrenando Joaquín acaba de retirarse Isco le cascaron seis kilos de Valencia y le pagaron la cláusula de rescisión tenían un señor equipo y estaban en Champions que nosotros la Champions la hemos visto por la tele no sé si la veremos pero las cosas son así la Champions la hemos visto por la tele ¿cuál te parece el más rival de los dos? Málaga o Ibiza yo creo que el Ibiza porque el Ibiza sí que no tiene esa presión el Ibiza está igual están viviendo el mejor momento de su historia pero el Málaga ellos mismos eran impuestos autoimpuestos es decir ellos están compitiendo por sobrevivir ya lo vimos el año pasado con el Depor el Depor se cagó por eso aquí ellos mismos venían claro cuando las cosas empezaron a girarse todo les salía mal la moneda siempre salía a favor del Castellón en aquel partido loco les vinieron todos los fantasmas es que de eso nosotros sabemos mucho sí sí y Lendoiro parece que poco porque claro una cosa es que hubiera venido aquí con Bebeto con Mauro Silva con toda la cuadrilla que ya no se hubieran pintado la cara claro venían con unos que eran bueno el portero peor que el nuestro Alejandro Ibiza o Málaga es por tira de cámara que le interesa la federación por tiro de cámara sí claro por tiro de cámara se conectarán más seguro en Málaga que en Ibiza yo creo que por población es la sexta o séptima ciudad de España sí 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 pero me ha pasado el año pasado y al final el año pasado es que si subió la Morevieta es porque ha sido tonto entre dos equipos y Castillo pues nos pasó por al lado así con Quirino y nos ha dado la Morevieta pero sí claramente el año pasado pues podía ser el Dense el favorito pues este año para mí ser en Málaga vamos a la pausa y a la vuelta hacemos la alineación en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz te esperamos en Polígono Fadrell nave 69 Castellón y tú ¿dónde compras las naranjas? eso ni se pregunta a partir del 15 de octubre y hasta mayo todos los domingos vuelve el Mercat de la Taroncha en las plazas Padrell y María Agustina de 9 a 14 horas cítricos kilómetro cero sin intermediarios y recién recolectados ¿te imaginas un sitio mejor? me has convencido nos vemos el domingo Consejalía de Agricultura Ayuntamiento de Castellón para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra busca los sacos de cemento de color naranja son los de Elite Cementos los de mejor calidad y de aquí producidos en Castellón los productos de Elite Cementos se adaptan a cualquier necesidad por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad en Elite Cementos no solo venden cemento también se implican con la provincia y su gente colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos Elite Cementos patrocina el deporte castellonense Elite Cementos Som Castelló Som de Castelló El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos la pizzería más auténticamente italiana de Castellón Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre por eso lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco Pam Pam Letrusco tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10% Pam Pam Letrusco Letrusco en Plaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón con gran pantalla para los partidos servicio a domicilio al 964-2542-32 o en nuestra web www.letrusco.es Letrusco Letrusco En Salud Dental en Salud Dental Monfort nos gusta verte sonreír por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología pasando por el resto de especialidades Salud Dental Monfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago hasta un año sin intereses Salud Dental Monfort especialidad en implantes y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón tienes un 10% de descuento Salud Dental Monfort Plaza del Mar Mediterráneo 1 entre suelo 5 junto gasolinera Fadrell teléfono 964-22-10-03 Castellón En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio por eso en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio inscríbete ya en peyo.es Ven a Leon Auto Avenida Castellbay 75 Eso Bar Restaurante El Chiquet Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural con productos frescos y de calidad como te mereces Prueba nuestros deliciosos almuerzos con un 20% de descuento en bocadillos de la carta y tienes menú diario de gran calidad y precio y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar Bar Restaurante El Chiquet Avenida Castellón número 14 de Benicassim información y reservas al 964-04-1147 Bar Restaurante El Chiquet como en casa Servicass Suministros industriales de todo tipo Alquiler de herramientas y maquinaria para profesionales de primeras marcas y disponibles para servicio inmediato Servicass Ven y encuentra EPIS material de protección y seguridad y herramienta eléctrica Servicass cuenta con personal altamente cualificado que dará respuesta a tus necesidades profesionales Servicass 30 años de experiencia a tu disposición Estamos en Avenida Valencia 144 esquina Rambla de la Viuda Castellón teléfono 964-92-1080 y en la web www.servicass.es En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz Te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón ¿Y tú? ¿On compres les taronxes? Eso ni es pregunta A partir del 15 de octubre y finis maig todos los diumentes torna el Mercat de la Taronxa en las plazas Fadrell y María Agustina de 9 a 14 horas Citris kilómetros 0 sin intermediarios y acabados de recolectar ¿T imaginas un lugar mejor? Más convencido Nos vemos diumente Regidoria de Agricultura Ayuntamiento de Castellón Estamos de vuelta a 6 y 48 minutos de la tarde por cierto que he visto en Twitter que nos decía Iván Orellud Iván Rabosa que él cree que Fale podía ocupar el sitio de Meduyanin No lo tengo tan visto a Fale Lo vi un ratito jugar por ahí es cierto el día que jugó pero jugó jugó de varias cosas acabó jugando de carril izquierdo porque primero puso a Meduyanin ahí y cuando quitó a Meduyanin para que descansara ese día yo creo que Fale jugó de 3 cosas diferentes entonces no sé Yo creo que tiene más pinta de extremo el típico extremo portugués escuela futre cuárez más me refiero a esos jugadores descansados si fuera la mitad que futre y aquí vamos sería un escándalo el perfil no sé si es tan bueno ojalá pero ese perfil de que les gusta regatear que les gusta encarar que son valientes que a veces que a veces no eligen bien todo hay que decirlo eso luego es todo perfecto sí sí bueno vamos a ver el grado de paciencia que tiene toda esta gente porque claro Jeremy también le gusta mucho al entrenador Jeremy nada más puede Dick lo coloca le da minutitos y Jeremy genera entonces claro alguno de estos no va a jugar y tú al final vienes ahora de jugar en la selección portuguesa sub-21 encima ha marcado un gol y te llaman de Portugal radio no sé qué y bueno y Miguel ¿por qué no juegas en el castellón de primera ref? no es que mira que tal y al final ha llegado un momento que esto pasará pero Dick también lo dijo bien claro yo tomaré las decisiones que tenga que tomar y el que quiera yo le abro la puerta sin ningún tipo de problema no pasa nada el año pasado en el suelo jugaron 14-15 o sea él me imagino que ahí dentro habrá dicho lo mismo no engaña a nadie ya saben por dónde van a ir los tiros pero la plantilla es larga por eso te digo que va de casa si pides una plantilla o te hacen una plantilla de 25 es porque supongo que en tus planes está utilizarlos a todos o un gran número ¿no? no lo sé no lo sé yo creo que los que no están jugando y alguno con el que sueles hablar Ángel hablas después de un partido y ellos lo tienen claro ellos tienen claro que están preparados para el momento en que el míster les diga tenéis ahí unos minutos estar preparados a tope no están pensando uy no juego no 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 están preparados a tope y la idea es esa la idea es esa y si no tienen así como tú dices si no tienen así de claro y vamos ya se puede buscar y voy a jugar a otro sitio pero bueno el fútbol ya sabéis que no es solo el futbolista es su representante su entorno el otro y el otro y el otro pero bueno mientras nosotros estemos arriba y vayamos ganando que todos los problemas sean esos que alguien no está contento porque no juega y se quiere ir porque seguro que vendrá otro es decir de eso podemos estar convencidos del Atlético de Madrid ¿qué decimos? ni idea que son colchoneros ¿no? son colchoneros pero sí que es cierto que ahora que dice que no llevan pocos puntos fuera de casa cinco no sé qué pero vamos el otro día sacan un 0-3 con lo cual lo que estamos hablando los filiales el cuente casca un 0-3 que es nuestro tercero entonces es un melo por abrir para nosotros pero vamos en principio pensábamos en un día de Castilla podía pasar una cosa a otra tuvimos la fortuna de ir a por ellos a de Higüello no salió bien en la primera media hora y esperemos que sea igual o parecido entonces pero pues de fácil no será nada y cuando tú dices habrá que esperar en esos momentos cuando las cosas no vean tan bien que irán al poste 0-0 esa portería en nuestro favor ese día yo tengo claro que la gente lo que ha de hacer si el equipo está como está es aplaudir a Rabia a la final del partido porque lo han dado todo y es lo mínimo que exigimos sí bueno en la VT con Madrid últimamente además se está sacando chavales que tienen calidad y a Riquelme este chico el año pasado que estaba en el Girona claro en el VT con Madrid en el Mirandés está Carlos Martín que es un pepino de delantero también también ha salido del Atlético de Madrid el año pasado Germán Valera han sido capaces de crear Pablo Barrios por ejemplo que es un buen futbolista tienen muy buena escuela muy buena escuela en el Atlético de Madrid y ya lo he dicho en la rueda de la prensa de ahí que tiene jugadores muy buenos grandes jugadores supongo que como los del Madrid que tú veías el equipo y dices aquí hay seis que van a jugar en primera división seguro y en el Atlético de Madrid también jugadores de ese perfil yo sigo diciendo como dije la otra vez que vine que un 0-4 nos vamos a comer algún día y a lo mejor es este domingo no fastidies tú este domingo tiene que ser pero puede ser es decir son futbolistas de una calidad tremenda y Gonzalo Cretaz no va a estar a este nivel siempre o no a lo mejor sí que lo está pero pero que te algún día te van a pintar la cara porque el que se quede en ese mano a mano en esa opción va a ser un jugador de mucho caché y que sea capaz de clavarla en el ángulo eso puede pasar y el perfil de jugadores de filial son esos a lo mejor pasa como el día del Madrid que se ven tan abrumados en los primeros 30 minutos que les temblaron las piernas que también eso puede pasar eso lo hemos visto también en ocasiones que han venido aquí filiales que no han sabido digerir el ambiente de Castalia y fue muy representativa esa imagen de todos los jugadores del Real Madrid reuniéndose bueno vamos a juntarnos vamos a hablarlo mitad de un partido ¿no? forzando un tiempo muerto le puede pasar a Atlético Madrid eso o otro que empiecen a pillarnos la espalda y que ellos sean capaces de superar a super Gonzalo sí la verdad es que no tiene nada que ver por muchos nombres que tengas un equipo digamos de futbolistas ya más hechos ¿no? como pueda ser el Castelló Málaga etcétera a un filial lo digo y el ejemplo es Calavera es decir Calavera cuando salió del Castellón estaba en un momento extraordinario 19 años creo que tenía venía a hacer unos meses increíbles ¿no? y fue al Atlético Madrid y no jugó claro tú vas a un filial y tú en el filial te encuentras a una selección de jugadores de todo el país y me imagino que Barcelona y Madrid son los que eligen primero pero el siguiente ya es el Atlético de Madrid ¿no? y como decía Emilio ¿no? están trabajando bien en la cantera lo que pasa que claro luego para llegar al primer equipo es que es es muy complicado es que es élite es que estamos hablando de equipos que son cuartofinalistas habitualmente de la Champions o que son el tercer equipo de España es decir todos no te van a entrar pero les compensa aunque entre uno suficiente la inversión totalmente porque si no por ejemplo este chico el Barrientos el Pablo que es un futbolista ya Internacional Sub-21 o Riquelme son jugadores que si tuvieras que ir a ficharlos fuera a lo mejor entre uno y otro te sale casi 100 millones de euros ya los tienes creado sí de 50 millones de euros totalmente bueno vamos a la alineación Sota Caballo y Rey ¿no? Alejandro o qué sí no sé da igual el Tute que el Guiñote son las mismas cartas bueno el Tute son tres cartas no pero el Tute se canta con Caballo y Rey y el Guiñote con Sota y Rey pero las cartas son las mismas sí pues vamos a ello ¿en portería? Gonzalo vamos Gonzalo sí yo lo dije el otro día no sé te lo dije a decir en Antena cuando me llamas al final del partido que estuve a punto de pedirle un piquito porque se me decía un piquito pero no fastidies con los piquitos Alejandro que escucha te quería preguntar ¿en la familia vive en Valencia o dónde vive? no no yo creo que son de Málaga lo que pasa que él estuvo muchos años viviendo por Valencia y por eso pero ¿por qué vivía? que pues estudiaba o que estaba en la zona de Valencia y por eso ya hay gente que me dice pero si no tiene acento argentino pero si a lo mejor el Valencia es lo mejor que tú pero leí que había llegado a España con dos años y yo creo que estuve muchos años por la zona de Valencia en fútbol no sé si Valencia o Levante o el que sea por eso le digo que él desde muy pequeño está aquí se ha criado en la zona creo de la zona de Valencia y por eso le digo que en teoría que la familia sí que ha sido que los partidos que hemos estado por ahí en Tequera etcétera y abuelo pues se ha acercado a la familia y a verle pero por lo general pues él se ha criado por la zona de Valencia y vamos en principio pues a ellos así como la familia de Calavera los han fastidiado porque para Tarragona para arriba no vamos todos no pueden venir pero todas las familias estas de Manu y Gonzalo y tal les viene de categoría vamos nos encontramos ahí bueno no estamos solos para Santi el sevillano también para Santi también el Israel que está para mí para mí unos cuantos kilómetros eso es bueno entonces Gonzalo Cretaz titular sí los tres centrales ¿qué? los mismos o sea Yago Indias Oscar Gil y Salva Ruiz y Salva Ruiz Salva Ruiz está muy rápido Salva Ruiz ¿cuál va a jugar de Carrero? yo creo que en algún partido yo lo dudo yo lo dudo es muy exigente jugar de Carrero en este equipo no no pero él podría ¿te estás diciendo que no es exigente jugar en este equipo con defensa de tres no es exigente? pero es que es un futbolista muy inteligente Salva aparte de la calidad que tiene esa zurda que es buena es que decide muy bien y algún partido no lo han visto incluso como Yago y lo han visto doblando al extremo para doblar él es el bombero del equipo él es el apagófobos pero está muy rápido entonces está muy bien está rápido pero lo cuidaron mucho en pretender correcto mucho cada partido 10 minutos más y esto lo han hecho perfecto esperemos que dure esto es que te pegas una paliza y luego el preparador físico este polaco le dice mira dos hojitas de lechuga un trojito de tofante y mañana será otro día seguro a ver carrero derecho cuatro goles en cuatro ratos Manu Manu pero con Chirino apretando sí 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 Chirino apretando pero Chirino como está la dupla apretando y Dix dando de bola sí 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 apretando pero está igual de carrero derecho que defensa central y esto entonces Chirino lo está encajando de momento Chirino hizo un gol de mucha categoría contra Castilla por eso lo digo al final otro Chirino y además en ese momento igual estaría jugando tiene carrero pero al final con llegada también le digo una cosa cuando hablamos de que pueda venir alguien a interesarse por algún jugador pues claro todo el mundo de Miguel tal pero yo creo que por edad por planta y por condiciones Chirino si tuviera continuidad ese sí que es un jugador que puede llamar la atención de clubes de superior categoría ¿no? por edad con continuidad si empieza a hacer cositas como la ver otro día sí que tiene otra edad de momento es el jugador 12 el primero que entra sí 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 de los primeros ¿vale? y mejor acción de jugar en dos posiciones entonces por eso en teoría y Manu no acaba de pillarle el sitio a esta forma de jugar que Sotic también lo ha dicho ¿sabes? todavía no acaba de y él lo ha reconocido también que hable muy claro porque claro no es él le gustaba atacar desde atrás y aquí le están pidiendo no quédate ya tú fija fija y luego encara de hecho en Twitter lo había puesto en el mapa de calor del año pasado y de este y está mucho más rojo muchísimo más y en defensa sobre todo mucho más el año pasado y este es muy amarillo como si no mira que corre pues como si no corriera pero igual que pero Raúl sí Raúl también baja a defender y ayuda pero está muchísimo más tiempo defendiendo y presionando arriba que abajo con lo cual están los dos muy cerca del área contraria con lo cual por eso llegan muchas veces al área contraria ya sabes lo que dice Pastor que Manu Sánchez y Gonzalo Cretano se conocen porque juegan a 90 metros pues yo que Gonzalo porque se cruzan en el vestuario pero con más de uno si no os creo que los reconocería eso es buena entonces en la otra banda el otro Sánchez ¿no? sí, sí, yo creo que sí Raúl Sánchez Calavera tú aún no has dicho ninguno es que Calavera Calavera Villahermosa y Julio yo creo que va a jugar Cristian yo también en casa Cristian además él estuvo en el Atlético de Madrid él estuvo en la cantera del Atlético de Madrid y eso está inscrito a ver a ti que eso le importará bueno, no sé si le importará te digo una cosa a ti Cristian le gusta es que Cristian el día del Málaga hizo un partido impresionante brutal y os digo una cosa Cristian ha mejorado muchísimo ha mejorado muchísimo en la parcela física muchísimo ahora hay que ver cómo digiere él este cambio de rol es decir porque Cristian vino aquí siendo capitán general sí, sí vale pide a todos los balones el año pasado fue un jugador determinante ese pie derecho tenía que colocarlas y un montón de asistencias este año empezó a titular pero se ha lesionado y ahora seguro que ha perdido el pie es que a lo mejor hay que ver cómo digiere eso mentalmente un futbolista que como dices tú siempre has sido de jerarquía que igual está al 100% pero a lo mejor tiene que esperar su momento porque los que están ahora pero quién está al 100% Julio Gracia o Cristian esa es la pregunta que tiene que hacerse no, pero a lo mejor si Cristian viene de estar lesionado y adentra poco a poco también en el equipo a lo mejor igual que el otro día a la media parte pues cambia a dos igual pone a Julio a la primera parte y Cristian va a la segunda parte pero si yo no te digo que no no, no, no yo no, dices que no pero habéis puesto a Cristian los dos entonces me habéis dicho que no ¿te parece mal? no, no me ha encantado con Cristian y con todo y vamos me encanta que juegue Cristian también y Julio y te digo una cosa Julio no se va a enfadar porque Julio después de que ha venido el asignado y le ha costado entrar te voy a decir una cosa porque él mismo sabe que le ha costado entrar él lo sabe te digo una cosa Julio si se enfada porque digamos que no tiene que jugar me parece muy bien que se enfade pero lo que tiene que hacer es jugar mejor cuando juegue mejor y lo haga como Villahermosa o como Mendujani no te preocupes que no se enfadará nunca porque jugará siempre ya está yo lo de Cristian me refiero a que a lo mejor cuando pierdes tu rol ¿vale? cuando pierdes tu jerarquía tu estatus en el equipo a lo mejor quieres hacer más cosas de las que toca es verdad eso le pasa a muchos futbolistas que se pasan de responsables ¿sabes? entonces quieren quieren enseguida abarcar mucho terreno ocupar espacio de otros quieren pedir todos los balones cuando a lo mejor no los toca y quiero verlo eso Cristian yo quiero ver a Cristian de Málaga pero quiero ver cómo digiere este tipo de ausencia sí bueno entonces tenemos esa duda y luego lo demás ¿no? ¿sabes cuánta es? ¿Medujani de Miguel? sí hasta que ya Meduján yo quiero descansar hasta que lo diga él yo creo que esa sorpresa está para Dick tú decíamos es que ayer le ha venido le ha dejado un poquito y a lo mejor cuando los otros estén mejor pues irán entrando nosotros y él descansará yo creo que a lo mejor ni Dick se esperaba que aguantara tanto tiempo Meduján en este nivel como para decir ¿descansas ya o nos esperamos un poquito más? yo creo que habrá que esperar un poquito más para que descanse Meduján pues sí de momento sí los que van a seguir descansando van a ser El Goroni Suero todos estos que tienen que espabilar también al final si no juegas puedes enfadarte con aquel que diga que no tienes que jugar pero lo que tienes que hacer es espabilar si quieres jugar y hacer los entrenamientos mejores y acabar de convencer al que lleva la gorrita que ese sí que es el que manda y a ese convencerlo no es fácil pero de momento los lleva los lleva bien encaraditos entonces el resultado espérate Alejandro va a decir 3-1 ¿no? yo no había dicho nada aún pero el otro día lo acerté sí el 1-3 claro llevas no sé cuántos años 3-1 y 1-3 alguna vez alguna vez no es que hay gente que me dijo a principios de temporada este año lo acertaré varias veces y voy a volver que siga que siga entonces tú dices 3-1 sí Meduján de mí o sea mucho Julio Gracia y ahora resulta que no quieres que marque gol Julio Gracia Raúl tampoco ha dicho que marcará Julio Alejandro no quiere que marques tú el gol quiere que lo marquen de Miguel Menduñanin y sus amigos sus amigos del Castellón le digo asistencia asistencia 2 de Raúl y una de Julio vale vale ha salido más o menos bien ha salido más o menos bien Emilio el resultado 4-2 venga ole 4-2 será la primera vez que le metan dos gols entonces sí y ahora llegará un día eso lo tengo yo descartado mientras tengamos otros 4 mientras tú sigas siendo una máquina ahí arriba tan tremendo como eres en ataque los que quieran no es problema 4-2 sin los goles alguna preferencia pues marcará de Miguel marcará Raúl Sánchez marcará Manu y marcará Íñigo Guindias Iago Iago seguro ya le toca ya porque Iago la demás es que no el que se guarde los goles que se los guarde para los partidos de la tele de la federación que dijo todo mal el rotulista el que se equivocaba con los nombres ah bueno si el otro día era Mendullani no sé qué nombre le hicieron y Villahermoso dijiste sí Villahermoso cada año ha ido a peor además son cosas que quiero decir tú puedes tener un cámara que en un momento determinado se puede despistar nosotros siempre decimos que se puede despistar pero los rótulos de los equipos estamos en la jornada 8 tú tienes que saber tienes que tener algún archivo con todos los nombres y el nombre futbolístico de cada uno de los jugadores de la categoría y si no no estás haciendo las cosas bien hace un par de semanas pusieron la alineación y jugamos con 10 y claro y a Mendull no lo pusieron y yo dije claro es que va por donde quiere y dice claro como va como un fantasma va por todos los sitios entonces por eso no pueden cogerlo porque no lo ven no estaba en la alineación y íbamos con 10 y los numeritos no estaba y uno puso un menú en todo campo porque está donde quiere en fin un problemón un problemón tenemos con eso yo me apunto otra vez al 4-1 del Castilla a mí la verdad es que me da igual si quiere que marque Julio García un hat-trick si Alejandro va a estar más contento que haga un hat-trick a mí me da igual mientras sean del Castellón ellos estarán contentos decidir de Miguel y tal pero bueno de Miguel ya lleva muchos que se estrenen por ejemplo que marque Traoré que le dé un poquito de vidilla a Traoré y a alguno de estos que pueda marcar y sobre todo si aunque ganemos 1-0 2-0 a mí si me pedís algo yo quiero ver media hora como la del día del Castilla porque aquello era apoteósico y nosotros no dábamos abasto de poder contarlo todo porque iba todo a tal velocidad y todo dentro del área del Castilla Raúl allí moviendo los brazos no sabía qué hacer si llamara Florentino si no ya no sabía qué tenía que hacer estuvo a punto de saltar al campo y al árbitro y al árbitro ya no sabían cómo parar la avalancha pero era una avalancha eso es detalle entrenador bueno de hecho por eso están llamándole de primera porque ya ves que ahí hay si ahora sí mejoraron un poquito en los tácticos ya sería la leche ya sería la leche porque también hay que saber un poquito de táctica no solo parar los partidos pero bueno lectura bien leer los momentos no la respuesta táctica sino leer qué está pasando que no necesita girarse ocho veces y tener un cuerpo técnico de ocho personas y preguntarles qué está pasando qué hago eso lo hemos visto yo lo he visto en Castalia estos dos últimos años que vi que es bueno pero hay que compararlo con lo que venía antes entonces parece el triple de lo que es pero eso se nota un entrenador de segunda división eso es un entrenador de segunda división muy bien Emilio hasta la próxima que será cuando tú quieras Alejandro nos vemos el domingo en el Estadio Municipal de Castalia gracias a todos por estar ahí un día más y bueno fin de semana por delante disfruta haz lo que te ve la gana vive la vida pero acuérdate acuérdate a las ocho te queremos ver en Castalia desde las siete y media estaremos en directo en el match para aquellos que tengan una una causa justificada y que no acudan al partido así que hasta entonces adiós saludos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!